Paco, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, cuéntame un poco cómo ha ido la ronda. Me parece que el approach es lo que te ha costado un poco más. Sí, es difícil. Más que el approach, sé que eran tiros las yardas. Siento que es difícil con este tipo de suelo que es más duro. Uno como que no tiene la misma confianza sobre la pelota, no siente que no va a agarrar el mismo contacto con los wedges. Yo creo que fue eso, porque la verdad que les pegué a todos muy bien. Solo que eran errores en las distancias y tener que ir a practicar un poco eso y lo puedo agarrar rápido. Oye, por lo que viste, lo que estabas contando, la gente se queja de los tiros desde el tic, que si la bola bota, que si es injusto, pero en tu caso has pegado buenos drives y la bola acaba bien. ¿Cuál es tu visión por eso? Sí, obviamente hay algunos fairways que sí hay unas lomas, pero sí. Las que van a mitad del fairway siempre quedan en la mitad del fairway. Y hay algunos, obvio, que sí hay un par de lomas que pueden afectar. Yo creo que lo más difícil es jugar de esos likes cuando la pelota te queda un poco así o al draw o al fake con este viento. Es difícil confiarle y ahí hay que comprometerse muy bien al tiro. Oye, una vez más estás metido ahí, bueno, bajo par, ¿no? En un mayor en el primer día, ¿no? Es buena sensación. Te ves que cada vez mejor, cada vez mejor los mellos. Todavía es recién el primer día. Ya. Eso te digo, no más. Claro. Todavía queda mucho. Las cosas que has aprendido hoy, lo último que te pregunto. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué cosas quieres ajustar? Lo que decías de distancia, de cómo jugar desde ese año. Lo único que voy a tener que ajustar, yo creo, hacia todos mis juegos, me siento muy cómodo. Con el swing me siento bien. Ajustar un poco las yardas. Me dejo varios tiros. Ya que hay varios hoyos que decido pegar el drive y ya que le estoy pegando bien al drive, quedo en distancia cerca de green. El suelo es duro. Es difícil acostumbrarse, por lo menos para mí. Y es más que nada saber bien las yardas, cuánto uno le está pegando. Porque se me hace más difícil con el suelo tan apretado, tan duro. Es difícil tener el mejor contacto en los tiros cortos. Muy bien. Gracias, Juanco. Thank you. Dale. Gracias. 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 Gracias.